El parque ecológico Ejecatl alberga dos cachorros hembras de lobo rojo canadiense, que fueron resultado de las acciones de reproducción para la preservación de esta especie. En un comunicado, el gobierno municipal de Catepec aseguró que los cachorros nacieron hace dos meses y se encuentran en muy buen estado de salud. Luna y Balto, papás de las crías, fueron monitoreados durante los 68 días que llevó el proceso de gestación para lograr que nacieran sin complicaciones. La conservación del lobo rojo canadiense es considerada una preocupación a nivel mundial ya que las condiciones del clima son un factor determinante para que se vea amenazada. Notimex.